La murga canaria ZZ, los coreanos Art G y el bailaor Arturo Fajardo, completan la final del Talant. La última semifinal de Gat Talant nos dejó un nuevo éxito que los más jóvenes no van a para de cantar en los próximos meses. El influencer El Cejas era el plato fuerte de la noche, y Telecinco lo guardó para el final del programa. Y no defraudó. El joven volvió a meterse en el bolsillo a los miembros del jurado y hasta al propio Risto Umegide, que alabó su poca vergüenza pero que lo dejó fuera de la final con su votación. Junto a El Cejas, ZZ, Art G y Arturo Fajardo, fueron las tres mejores actuaciones de la noche, y merecidos finalistas de Gat Talant. Los coreanos Art G son lo mejor que ha pasado por el programa, y no ganarán, porque seguro que gana un cantante o algo parecido. Pero la originalidad de los bailarines coreanos está muy por encima del resto de concursantes de esta temporada. Por eso se llevaron el pase de oro. La murga canaria ZZ consiguieron levantar una vez más al público y con una nueva copla reivindicativa, ganaron el voto del espectador que los puso en primera posición y directos a la final. El tercer puesto para la gran final se lo disputaron El Cejas y Arturo Fajardo, un bailarín joven, pero con mucha calidad. Paz votó por El Cejas, y Eva y Edurne por Arturo. La decisión final fue para Aristo Uque, a pesar de haber recibido una camiseta de El Cejas, y de soportar el intento de coacción de Santi Millán para que votara al influencer, el publicista se mantuvo firme y dio el pase al mejor, Arturo Fajardo.